Y esta es mi realidad, su grabar y son directas Si para que habló, si para que habló Seré un avión, un avión de la voz Si para que habló, si para que habló Seré un avión, un avión de la voz Y no lleven todo, que es anásito Y no lleven todo, que es a poco todo Y no lleven todo, que es anásito Y no lleven todo, que es anásito Y no lleven todo, que es anásito Y siempre está juntos Y siempre está Viva del Mar Schoen Se agafó, se agafó, ¿por qué me pongo? Se agafó, se agafó, ¿por qué me pongo? Se agafó, se agafó, se agafó, ¿por qué me pongo? Se agafó, se agafó, se agafó, ¿por qué me pongo? Se agafó, se agafó, se agafó, ¿por qué me pongo? Gracias.